Vengan a Oaxaca, está delicioso todo, la gente muy linda y la comida deliciosa. Y los invito a todos, no se lo pierdan, está increíble. A todas las amigas que quedan por venir. A todas las que faltan que vengan a Oaxaca. A mi familia, a mis papás que se encuentran en la Mixteca. A mi familia, a todo Oaxaca. Vengan a degustar, a tomar mezcal y a bailar con toda esta gente.